Bueno, ahora de continuar con Freddy. A ver si rematamos el protocolo de unificación. A ver, ¿qué problemas tenía yo por aquí cerca? Vamos a ver. Estaba cogiendo esto. Esta parte está bastante segura. Aquí tengo un generador, pero sin más. Y aquí tengo otro generador sin limpiar. Vale. Y de agarras tenía con este y con este. Un poco peñazo. Pero bueno, a ver cómo va. No, qué va. No me interesa. Y estos son galeados. Perfecto. Estos que siguen con batallas. Vale. Ah, ¿qué hubo terremotos? Montaña volcánica. Bien. Bien. Vale. Me lo comas, te iba a explorar aquí con calma. Me faltan muchas unidades aquí. Muchas. Muchas. A ver si... Y esto no lo debería hacer, ¿qué? Y eso tampoco me pinta útil ya. Vale. Cosmita tengo de sobra. Creo que voy a hacer estas mejoras. Esto me da... Bueno, mejor ahora fijo. Y luego... Esta es de por aquí. La verdad es que tengo todo muy desagerado. Vale. Y luego este me pide pillar otro sector. Tengo dos sectores ahí interesantes. Y luego tengo este que para energía estaba guay. Tanto me valdría realmente este de aquí abajo como este de aquí arriba. El problema es que tienen esto. No tengo nadie ahí para quitar eso. Le reducen la comida y la felicidad. Vale. Venir aquí a limpiar esto. Y luego lo cojo. Total por aquí. No tengo más ejércitos. Vale. Luego este que también puede. Estos estaban ya pillados, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y eso me bajó el contador. Considerada noita. Así que guay. Perfecto del todo. Lo único que... No limpié esto. Y me venía guay. Pero bueno. Sin prisa. Voy a cancelar esto. Y después de eso lo que me hago es instalaciones de élite y me saco algo de unidad de sinistro. Ah, sí, aquí tengo estos cerditos. Pues... Con ellos lo mismo. Voy a limpiar estas zonas de por aquí. Pero son de explorar por dentro. Vale. Pues... La biocúpula, entonces. Esa es de negociar, así que nada. Y esa ahí arriba está libre ya. ¡Qué difícil! Pues nada. Que defiendan ahí, sin más. Esto está... Esto está... Vale. Aquí que tengo esto para dar y tomar. Pero... No tengo ningún interés en sacar nada de eso. Ah, fue por esto. Mira qué bien. Como no. Vale. Vamos a ver. Tengo ese jardito ahí. Y en ninguna otra frontera tengo... Ah. Retiro operaciones en un sistema más. Son más. Vale. Me pregunto... Si puedo tirar esto en... No. Pues... ¿Y este? Tampoco. Tienen que ser míos. Pues no tenía intención... De hackear ninguna cosa de esas. Sobre todo estando galeada. Galeado, vamos. Así que... Sin más tiración... Me voy a retirar. Por Cosmit. No. No me interesa. Paso. Vale, sí. Batallas, batallas, batallas. Uuuh. Pues no te voy a sobornar, loco. Así que... ¿Cómo procedemos? Pues sí. Porque puedo. Lo que voy a tener que hacer es sacar unidades aquí de élite. Para defender a esto. Está complicado. Vale. Ejército de 480. Tengo milicia de mil. Sin problemas. Aquí. Milicia de mil. No debería tener problemas. Siguen levantándose. ¿Qué te dice? Se convierte en volcánico esto también. Joder. Mira. Apárcate. Da igual. Da igual. Ahora lo que quiero es defender sin más. Y esto... No lo voy a hacer. Sí. No vayas a victoria. Así que vamos a pasar de eso. Lo que sí voy a hacer es otro de estos. Que tengo bastante de eso. Vamos a ponerlo tal que así. Y luego... Mejores cosillas. Vale. En esto también puedo mejorar esto. Esto también está defensa. Haciendo defensa. Pues... Vamos a hacer defensa. Que me vendrá muy bien. Porque vienen estos furanos por aquí. Me lo pico. No me digas. No sé por qué se me reinicio de eso. Pero bueno. Y todas estas debilidades. Que es para los penales. Sí. y al obtener eso tiene un menos tres, perfecto esto está decíamos que esto al final ya va a defender sin más estoy pensando estoy pensando cosas pero con un grupo de estos y estos al lado lo que pasa es que se va a camover bueno, de un momento espero sí vamos a esperar otra cosa bastante desmata vale guay vale vale, aquí tengo todos estos que van a ir a defender también o no sí Convirtiéndonos a sectores en lava ¿Cuáles están activos? Naranja. Bueno No sé si me merece la pena infiltrarme también en... ya que estoy en guerra Nada. No quiero. Os voy a hacer bajas Vale. Entonces esos vienen por ahí Y... ya está. Son sólo esos Vale Vale Vamos a ver... correcto Vamos a empezar por acá constructos para dar por saco Y luego tenemos por aquí Vale Pues lo voy a tirar Sí, me convence Vale, y luego este... Tenía las mejores de hacer varios vínculos Que no me acuerdo Sí Cinco unidades Vale Tengo la duda De... 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 Se puede utilizar una vez por batalla Ah, del mismo grupo Igual no pello estos por ser milicia Vale... 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 Uy, tienen cositas Operaciones... Operaciones available Propagación, motivación... Vale... Todo eso viene de esa nave Vale... ¿Qué operaciones tenemos para eso? Tengo que traer cosas bestias por aquí Vale... Ah, o si no puedo hacer el mítico colector de arco Vale... 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 Lo hemos hecho Vamos a ver... No, bueno, lo he hecho Bueno, da igual Defiende... y defiende, pero detrás de este O sea que vas a colocarte todo aquí Y todo aquí Hmm, además tiras escudos ahí, en área Estoy pensando que entonces igual me pongo más Meterte por aquí Si apelan todos aquí, me voy a aguantar mejor, vale, tu sigue con vigilancia, tu estas defendido, perfecto, vale, que puedes hacer, si defiendes ganas una carga, no? Donde estan las cargas, aqui, vale, y este con la comunión, donde esta la comunión? No se donde esta, pero da igual, aguanta. Vale, si me gusto. A ver, a que os voy a ir esto, a arco, perfecto. No tengo un petarrasón directo, parece que no. Pues que chasco. Pues que tengo de daño entonces. Débil a fuego y entrópico también, vale. Esto causa veinticinco, puede valer. Vale, bien, perfecto. Siguiente. Siguiente. Lo revento como una hostia, vale. Me gusta. Me gusta. Solo que no. Oye. Tal vez debería ir acercándome con este Para no poder hacer otras cosas No hay línea de visión Vale, vale, funciona con eso Ok Muy bien Vamos allá Exploto por la reverberación Es lo malo de tener todos juntos Vale, y acabamos Vale, vale, con la reverberación Eso, coño Voy a estar bien Eso explica cosas Bueno, sí voy a matar uno Sí voy a matar uno Ah, coño, que se curó Qué cerdo Bueno, sí voy a matar uno No pinta bien Y me quedo de espalda ¿Qué es todo eso? No, no te puedo Vale ¿Qué tengo de curar? Tercero curar Pero eso me cura muy poco Y no tengo nada, nada más que curar Tengo este pero no va a dar para mucho Venga Un poco de desperdicio Por todo lo que cuesta pero... Vale, eso lo puedo matar al instante Pero puedo hacer más cosas Fuera de alcance Cabo de vez No falles, hombre Ni falla Pues nada Eso tiene vigilancia Así que... Te pegaré por aquí ¿Gracias? No fallas Unitar ¿Gracias? Unitar vale a ver si consigo matar algo antes de irme tenemos a este que me va a curar bastante no tengo el problema de que no tengo que pegarle a este ahora básicamente no tengo que pegarle y eso es una buena liada mira si me dejáis destrozar la nave aérea ya no me da una pena ver cómo soy estaba feliz 10 de daño no lo va a matar y curarme no va a regalar nada porque ya se acabó el otro hechizo y luego este tío no tenía no sé esto, lo del enlace por eso no puedo atacar tenía que haberlo puesto en barba secundaria bueno pues por hacer algo de daño yo que sé ah y es en área esta esto no vale para unidades muertas ya y aparte tiene resistencia pues nada, chafos un poco pero vamos una pena te caen centrópicas recibe daño y dura tres turnos a ver, podría llegar a morir si yo sobreviviese suficientes turnos pero no va a ser el caso una pena bueno, por encima de cura la verdad que va bueno me vuelven a atacar a qué más vale esto tiene una mala pinta y ahora esto me va a subir oh, cómo queda el tema porque no lo tengo nada claro no voy a hacer esto no, no puedo porque no es mi turno no puedo nada no importa no importa no importa no importa no importa vale esto creo que va a ser interesante ahora tal y como está el tema lo que pasa es que esto para defenderte no está muy bien pero no, voy por el belicista que el extra de moral para defenderme era muy bien bueno, esto es lo que quedará Vale Y esto de momento sigue en 15 Veremos después que pasa Voy a capturar a eso Vale, tendría que planificar también uno de estos Pero primero esto que me va diciendo Más sectores que se van a carallo Muy bien por ahí Ahí me cambio efectivamente Vale Vamos a cambiar a esto Tengo ya el 18 Así que vamos a hacer Categoría 4 Categoría Vale Y este que tiene Poquita cosa del todo Vale, me haces primero uno de estos Y después me haces El juramentado epítome este Y por aquí Nada, quedamos así Voy a dejar todo ya neutral Para producir en general Vale Vale entonces no están cascando a que me cascaron aquí es allá abajo me dolió bastante este de que arriba no puede llegar a ver bastante también pero puedo seguir estrellando los costes y mientras tanto aquí tengo que fortalecerme no sé muy bien cómo esto es cuando te van a llegar ahí tres turnos bueno si los distraigo puede ser una opción y aquí para defender tengo el principal y éste está haciendo lo que no debe también esto de élite y luego sacar tropas como loco y vosotros ahí arriba también me vais a cambiar un poco después de eso lo de él y finalmente vosotros también estáis haciendo cosas que no debéis gracias lo de él y hay que sacar tropas todos sabemos qué pasaría imagen que suben supongo nada nuevo bajo el sol y es lo que necesito distraerlos para que lleguen a otro ejército y esto en cuantos turnos son al caray en seis y aparte están veniendo a ellos vale pero tampoco tenía por qué ser difícil esto por qué y Pues está brutal. ¿Qué tal esto? Es de tipo 5. De tipo 5, que tal y como está la cosa, tal y como está la cosa, me cunde independizar algo y coger eso. Bueno, aunque lo ideal de todo sería unificarlo a este sin más. Tiene milicia, sí, tiene un poquito de milicia. Bueno. Y para curarme, ¿cuánto como sector? No sé. Vale. Vale. Aquí voy con esto, pero ahora mejor metalmast. Vale. 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 Por ahí todo correcto. Vale. Aliados. Tenemos a este. Naranga. Este ya tiene guerras. Y el otro aliado ya está en guerra con Naranga también. O sea que no entiendo muy bien que me aportaría esto. Me va a salir mejor ir a los neutrales. No entiendo. Vale. 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 pero en principio no debería tener problema con nada de eso, así que vamos a ver, vamos a poner esta, vamos a poner una de ataque, que puede ser una de ataque, que puede ser perfectamente esta, no, esta, comp, y uno que me da defensa, pues el juramento del valor, pero esto es para desafiar, eso no me interesa, de vida no tengo, pues este, yo que se, vale, y tu tienes ya, no, porque se va así, vale, vete haciendo otro ejército que va a hacer falta, uno de estos, uno de estos, y nos quedamos sin pasta, vale, entonces, como nos vamos a quedar sin pasta, vamos a acelerar esto, con un poco de eso, si es que ahora tengo todos estos, vale, y todo esto es un poco igual, no, no tanto, pero haces, y hidrobatería también, y esto de aquí, vale, y finalmente tú, que también estás parecido, te pones en odasos, y te haces una mejora de estas, uy, y esto que no lo tienes hecho, que haces en esto, eso me lo pones primero, gracias, vale, estábamos curándonos, esperándonos, si, espera un turno, que no, no va a llegar a tiempo, no va a llegar a tiempo, vale, y esto tampoco va a llegar a tiempo, claro, se eliminó la infiltración, vale, un problema menos, salimos con la resurrección, es que estoy débil, tenía que curarme más, y dónde me curaba más, en una residencial, si me coloco al lado, y cojo a alguno de los que va flotando, y algo así, guau, ni de coña, al final la vinculación para qué vale, vale, para curar a todos, vale, 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 vale OPERATIONS AVAILIBLE Bueno, voy a esperar a ver si se acercan, un poco más, y si no, ya voy yo. OPERATIONS AVAILIBLE OPERATIONS AVAILIBLE OPERATIONS AVAILIBLE Estos tenían que surgir, ¿verdad? OPERATIONS AVAILIBLE OPERATIONS AVAILIBLE AVAILIBLE OPERATIONS 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 AVAILIBLE por aquí esto no es un traje de combate es un vehículo se pilló esto pues no es mala idea pero llevando ya tanta unidad pesada igual debería llevar no, ya lo llevo pues y esto no aporta nada, correcto pues supongo que la infusión tenía que haberlo puesto ah, espera es para cualquier vehículo esto está muy bien vale paseo esto se está construyendo bien bueno necesito una borrada de energía para hacer estos de por aquí esto sigue esperando estos que invaden no sé si bajar al sur 760 y aquí tengo milicia 1200 no, no pongo más de tanda vale ok igual podía ya, igual podía vender como iba diciendo si ya tengo objetos por aquí para donar bastantes además si si a todos que fui comprando para desbloquear ahora que los tengo ahí comprados ya me permiten negociar con otro es una cosa que nunca supe sí, sí que puedo jaja vale, vale, vale eso está muy bien me vendrá bien para otra partida vale o sea que entiendo que claro, los puedo comprar aquí a dedo sin equiparlos y luego convertir con ellos vale, eso está bien vale